Mira, mira como lo huele, mira el silinino, mira, mira La cola de él Hada, quítate Si es casi la Hada ¿Quieres jugar? ¿A que sí? ¿No quieres jugar contigo? Sara, que es un bebé Mira, ahora que se ha echado la otra, mira Mira, mira Un niño guapo ¿Toma leche? No, ella come comida húmeda ¿Húmeda qué? Mojada, agua, con pies ¿Ya no se ha mojado? Yo creo que tiene hambre, no Las bolas de éstas son muy grandes Vale, pero grande, vale